Tres, dos, uno... Hermano, que me vienes a contar, no me dan palabras, pero igual yo te puedo improvisar Por el puta que me vienes a contar, desde Latinoamérica acá, yo sí que puedo dejarte acá Hermano, que me vas a dejar la gaga, mira que en tu vida vas a ganar un Grammy, ¿qué cojones te crees Lady Gaga? Hermano, ¿sí que le pinta de que juegas a cena? Comido gente y te masturba No me importa ganar un Grammy, con que esté infeliz mi mami, me vale todo Que me vienes a contar, hermano, te masturbas, me masturbo y me corro en tu puta cara Hermano, ¿qué cojones te vas a correr en mi puta cara? Prefíreme yo a la gente y a correrme en la puta cara de tu hermana ¿Qué está contra la leche? Se llama Milky Hermano, estamos jugando trance Cuando trance yo juego Dragon Ball, se gane la final de espera de Sheslong Estoy de bueno en la escena cabrón, yo vine a rapear, vine a soltar dominación Última Qué cojones me cuentes de tu nación, te ha faltado de soltarme el apunto relleno de oración Hermano, qué decepción, pensaba que rapear mejor los argentinos TIEMPO 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 Yo, te trajeron al entrante solamente el primer plato y ya estás por atragantarte Yo, yo, no te he visto, te doy un consejo, respeta al que tienes delante Yo soy tu parcero, pero te agarro por pelo, sabes mi estilo es muy nuevo Tú eres un mamoguevo y yo te lo digo de nuevo, sabes que tengo la lana Yo cocino Sonic Chef, tu tofillo de putana ¿No me entiendes, brother? No entiende a ninguno, entonces habla en otro idioma Yo, y se entiende que como no lo entienden, te lo puedes inventar perfectamente Yo no sé lo que me has dicho, tú y tu pandilla papi me maman el piso Saben que en eso llego y subo la lana, te gano en español, o sea te gano en tu idioma En mi idioma no te entiendo, no me va a ganar la versión yonki de Pedro Neto Yo, que no lo ves, por mis cojones que tú eres portugués ¡Tieeeepa! ¡Váganos, váganos, váganos! ¡Váganos! 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 ¡Rápido! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva! ¡¿Cómo?! ¡Váganos, váganos! ¡Váganos! ¡Váganos ya! ¡Tres, dos, fiesta! Me encantan las fiestas, tú no lo sabes En las fiestas de Diddy si estaban en permitido entrar menores Oye, el niño para el cole Seguro que te ha violado Woody Allen No me viola Woody Allen Yo soy Dowley Jr. Robert Porque siempre estoy Yo, puto reencarnándome ¿Tú te acuerdas de mi edad cuando aún era joven? Cuando aún era joven Yo me acuerdo de la enfermedad de Paco Sanz Seguro que tú tienes Coden O Hurtenton Retrotihausen No tenía Maritere Yo me acuerdo bien, tenía ocho años Y me vi el vídeo de Auronplay Yo, yo, tú para llevar tantos años Solamente buscas Pius Me hago unos temazos que los flipan Chao, hermano Auronplay trazo un vídeo En los años de las polkas, hermano Con el pescado, mírale Niggi Yo voy burlao Tú has todo burlao, hermano Me parece que tú tienes retraso Yo, Ellen, eres un payaso Que tiene que hacer una de Troy Patterns Pa' que alguien le haga caso Tiempo Vale, jurado Mister O Cobos En 3, 2, 1 Se lo lleva Mister Cuidado para Coach En 3, 2, 1 Suerte Suerte es lo que me da mi madre siempre Cuando salgo de mi casa Y eso así Eso vos te duele Porque capaz vos tienes una madre Dios bendiga a tu padre también Dios bendiga a tu padre Hay Lupita Hay, hay, hay Ay, Lupita Ay, mi virgencita Parrales Ese mes no cobras Ese mes no cobras Ese mes no cobras Dices, eres idiota Yo como la cobra Me sudo todo por las bollas Esto es fácil, hermano Estoy diciendo que ¿Quieres mi ADN en tu boca? Yo no quiero el ADN de un panchito Estábamos mejor viviendo cuando estaba el Franquito Y tú, que tienes el color de piel de un foquito Ah, el Franquito era tu abuelito Dios lo bendiga porque está enterradito Yo no sé qué decirte Si me suda la joya todo lo que me está diciendo Está enterradito Seguro que está muerto mi hermano Pero sé que me lo han cambiado de lado Se lo llevaron en un helicóptero A ver si el Franklin del GTE se lo ha robado ¡Tiempo! Vale, jurado Mister o Dani Mister Dani En 3, en 2, en 1 Se lo lleva Mister Rato para Dani ¡Tiempo! 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 Yo no soy sofista Aunque me hijo entre columnas como artista Estoy conociendo a tu pista Estás conociendo a mi pista Estás conociendo al mejor artista, valencianista Soy el puto Mister El rey del freestyle El rey de Detroit En Detroit me espera una chica o un lista Mira, no me toques los cojones Si eres el Mister Termina Mister Min acciones Y rima una, por favor Porque es lo que te están pidiendo por ovación No Mi baruna, rima la solante Ya lo hacía Casey O Enlace Personas de antes Leyendas Leyendas como andante El Mister Una leyenda andante Ahhhh Solo es una birria No confundas aszonantes con parmiñas Si quieres búscalo en la wikipedia y te saldrá una niña Seguro que se ha inventado esa palabra Me has juntado un par de palabras hasta entonces de la biblia Te la has inventado como el arcano esa de la de teprodoxina ¡Cieeeeen! 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 ¿En verdad? ¡Panolimia! ¿Qué coño? Busca panolimia Escúrlo Desde el angla pero no desde la marina, mi rima es de cirria, ten tierra, al final este es el rap de mi tierra. De tu tierra me la birria, quizá porque parece una birria, una mierda, yo me voy a la guerra y no es la de Siria, es la de Libia, porque tengo mucha labia pa' tu perra. A mi perra mi rap no es una mierda, es como en la tarde tomar una buena birra. Y yo primo, no sé qué me vienes a contar, tu piba una mierda, me dijo que le encantó hasta. Una mirada, la birra me lo bebo con los bárbaros, venimos de cerveza, toma tarta para el cárparo. Te va a saltar, canturrón, ¿quieres que te haga una contestación? Una contestación del ron, yo soy más de Johnny Walker, para mi canal, por acá no walker, mejor viene para el walker. Si fueras tú en el contraste, te chocaste, te mataste, pindices, al final tiene que reencarnarse. Última. Reencarna, porque al final del cuento se acaban las moralejas. Quienes verde, yo ni igual, por cual, quer y te pego un pata, es cual, que rey que al deseja. ¡Tiempo! Vale, el jurado Benedicto en 3, 2, 1, se la lleva. Murnau. 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 Trácalas, sí, trácalas, hermano. ¡Trácalas, Ruyojo! ¡Trácalas, Ruyojo! En 3, 2, 1, vampírico. Hermano, dentro del morro yo, vampírico, ¿tú sabes lo que es un ant? Es un hormigón, un hormigón. Ya tú sabes que nos vamos para la Antártida, que no es Antártido. ¿Usas cosméticos? No, cosméticos. Uso cosmos mucho más estéticos dentro de mi léxico. ¡Sí! Ese es el mérito, el léxico, el tesoro de la Biblia, soy yo. ¡Sí! Este es tu léxico, este es el éxito, hermano, con eso no llegas nunca al éxito. Lo mío es exquisito, tú eres Trilín, dame la casitos. Oh, imitando a él Navas, qué bien te sientes, ¿verdad? Con las preparadas. Tú quieres la casito, yo te doy la casito, ni son, hasta ver si se acaba. No recuerdas la moraleja. ¿Qué cojones vas a hacer Navas? Esto es el flow, Satan. Mire mucho de antes, no lo conocen porque lo bajan tu puta vida. ¿Qué rapeas solo en tu cuarto? Última. Yo rapeo solo en mi cuarto, yo rapeo aquí. Por eso casi todo el mundo al rapear se me larga. Sí. Tú quieres ser Jason, Satan, porque a la oportunidad siempre la pintas calva. ¡Bien! Vale, jurado. Se está en mi vida en la lucha, señor. ¡Conde o trácalas! No pienso premerme al otro. Se lo damos en tres, en dos, en uno. Se lo lleva, trácalas, ruido para Conde. ¡Conde o trácalas! ¡Vamos! 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 Pero qué adrenalina. Soy la cuna de las buenas rimas. La cura del flow y la potencia divina. La cuna del hip hop, puto. Yo soy Argentina. ¡Bien! Tú eres Argentina y me das la lata. ¡Ay! Píllalo, netrata. Si vienes de Argentina te hago un corralito, pero en el corral se han colado las ratas. ¡Claro! Te va a decir lo que te aconsejan el corralito. Soy el lobo, vos la oveja. ¡Claro! Es normal que seas un niño. Te voy a esquilar hasta que te quedes lampiño. Yo me quedo lampiño, o sea, sin barba. Vas a ver cómo te lampiño. Eres una larva. Porque solo eres un bobo. Soy la oveja con piel de... Sos un ternero, oveja con piel de cordero. ¿Sabes por qué, compañero? Porque a todos estos putos los come la serpiente primero. La serpiente no se come un cordero. ¿Dónde lo has visto? En el cuento del lechero. Aprende la moraleja porque vengo siendo el uno y acabé siendo este entrego. ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Durado! ¡Benedicto! ¡Loki un burlao! ¡Verdadais en tres, en dos, en uno! ¡Se lo lleva Loki! ¡Rigazo para aclarado! ¡Tres, en dos, en uno! Van a llevar golpes que esto no parece el rao. Voy decidiendo muertos como Doctor How. ¡No sabes loco! ¡No preguntan how! ¡Tú vas detrás del queso que parecen Mickey Mouse! ¡Pero no hay problema! ¡También lo puedo hacer bien! ¡Y llamo a Churro para que herramientas talga también! ¡Pero esa es la diferencia, men! ¡Por revivir muertos como tu cerebro! ¡Como en Walking Dead! ¡Mi cerebro no está muerto! ¡Está más vivo que nunca! ¡Adiós! ¡Tú lo sabes! ¡Te callas, hijo de puta! ¡Ey! ¡Tú rapeas todo cuadrado! ¡Me tienes aburrido! ¡Pareces un dictado! ¡Yo no rapeo cuadrado por lo pronto! ¡Pero es cuadrado! ¡Triángulo R1! ¡Y a ti te meto el combo! ¡Por eso es que sueno loco! ¡Como el bananero combo loco! ¡Con lo que respondo! ¡No me hables de fútbol mejor! ¡Mejor a tus técnicas! ¡Eres el típico que dice! ¡Cuidado con Bélgica! ¡Yo! ¡Yo! ¡Estás carente de técnicas! ¡Cabrón! ¡Venga pa' ganarme! ¡Invéntate una métrica! ¡Yo sé de fútbol! ¡No tengo miedo a Bélgica! ¡Pero sí al Real Madrid con Bellingham! ¡Yeah! ¡Porque hoy te ganan Loki! ¡Como el fútbol defensa italiana! ¡Angelotti! ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡A Angelotti! ¡Los covos lo quieren! ¡Tres, dos, en uno! ¡Se lo lleva todo! ¡No voy a topar a Loki! ¡Si gana, si gana, ¿cómo se clasifica? ¡Exacto! ¡Se lo vamos! ¡En tres, dos, uno! ¡No me meto en el rugby para saber los ganas! ¡Yo tengo letras metras! ¡Sabe que es improvisada! ¡Todo puede no me gana en el beat de esta bambina! ¡En serio me va a ganar el trenuquero de Soy Jordina! ¡Yeah! ¡Eh! No escucharte es incómodo y yo sé que no soy tonto Con estas orejas sé perfectamente que yo no soy sordo ¡Yo! ¡Yo! ¡Hasta que te escuche me voy a volver gordo! ¡Yeah! ¡Yo no voy a volver gordo! ¡Pero que dices! ¿Sabes que en eso yo te corto las raíces? ¡Ey! ¡Me lo como como una jumbo! ¡Con esas orejas me desorden! ¡Eres jumbo! ¡Yeah! ¡Yo! 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 ¡Con ese bigotito primo pareces Dalí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Estás carente de skills! ¡Hermano no eres portugués! ¡Yo argentino soy Messi! ¡Yo! No te amas en el beat Estos hijos de puta no me ganan Yo tengo skills Tú no puedes Tú no sabes Cómo me meto en el beat Tú no me ganas negro You know what I mean ¡Ah! Donde que rapean una mierda Yo rapea Yo le pongo flow y ni se acuerza El rapeo encima ni parece una mierda Parece ser el BTA en una regional de Cuenca ¡Bien! 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 ¡Bien!